Hola, mi nombre es Juan David Gómez. Vamos a hablar de cómo descubrir tu zona de la genialidad. Si tú tienes problemas en encontrar qué te inspira, qué quisieras estudiar, cómo proyectar tu carrera profesional ahora que la terminaste, o sientes que el trabajo donde estás no te saca todo lo que llevas dentro, esta charla te va a gustar. Vamos a hablar de cómo descubrir la zona de la genialidad. Todos tenemos un genio por dentro. Lo que pasa es que a veces no exploramos bien, no miramos hacia adentro. Vamos a ver una fórmula práctica, en colores, muy consistente de cómo podríamos descubrir cuál es nuestro potencial, de qué estamos hechos para salir adelante en la vida. Si le ponemos pasión, inspiración y nos conectamos, nos alineamos, por dentro lo podemos lograr. Yo voy a hablar con argumentos lógicos que pueden llegar a ser muy convincentes para todos nosotros. Básicamente, vamos a hablar de seis elementos. Lo primero, vamos a hablar de las etapas de una persona en la organización. Porque hay que ver en qué etapa estoy yo. No es lo mismo si estoy empezando o si llevo 20 años o a veces un año 20 veces, que es no progreso. Lo segundo es ver qué es la zona de la genialidad y qué es la zona de la incompetencia. ¿En cuál estamos? ¿Me muevo en la zona de la incompetencia, luego estoy en lo que no soy nada bueno o estoy en lo que me sale de maravilla? Luego vamos a ver cuáles son los criterios para ser considerado un high potential, o sea, una persona que quieran llevar arriba la cúspide de la organización como futuro directivo. ¿Qué tienen de común y qué debo yo aprender de eso? Luego vamos a ver, a la luz de los tres puntos anteriores, cómo a la luz del lenguaje de los colores, yo podría saber cuál es el color de mi perfil y con base en él identificar cuál podría ser mi zona de la genialidad para saber en qué podría yo invertir mi tiempo y mi talento para proyectarme profesionalmente. De ahí, saber cómo poder sobrevivir al entorno y por último, en qué temas debería yo formarme profesionalmente y en cuáles no. ¿Cuáles son los que debería potenciar mejor y cuáles temas los debería estudiar solo si me veo obligado a hacerlo? Porque probablemente me va a ir mejor potenciando lo que en mí ya es fuerte a ponerme a aprender cosas que a la larga realmente ni siquiera me interesan o gustan. Entonces, básicamente, empecemos hablando de las etapas de una persona en la organización y por qué es tan importante a la luz de lograr mi zona de la genialidad. Lo primero es que cuando entramos a una organización estamos en la etapa de la dependencia. Somos primíparos, estamos arrancando, no conocemos los procedimientos, las personas, las políticas, los sistemas, las plataformas, las formas de seguir hasta el horario del baño en la organización. Estamos perdidos en el mundo de esa empresa y requerimos como un niño pequeño que nos lleven al lado y al lado explicándonos con paciencia todo. En esta etapa probablemente tenemos responsabilidades muy limitadas y nos deben acompañar con supervisión permanente. Esta es una etapa donde posiblemente estamos en periodo de prueba y van a ver si efectivamente somos la persona que estaban esperando. Esta es una etapa donde realmente poco aportamos en una empresa. Luego viene una etapa de independencia donde tenemos ya el tema de manejo de proyectos. Se nos va soltando un poquito más lo que tenemos que hacer, requerimos de menos supervisión y empezamos a hacer nuestro trabajo tímidamente. Ya empezamos a ganar algún espacio entre nuestros colaboradores, logramos obtener un poco más de confianza por parte de nuestro nuevo jefe y gradualmente empezamos a manejar de manera asistida o autónoma nuevas responsabilidades y dependiendo si estamos en un cargo estratégico, táctico o operativo. El tercer paso dentro de una organización es la etapa de la contribución. Ya llevamos más tiempo, ya años, tenemos conocimiento y empezamos a sugerir mejoras y plantear la vocería. El tema es que la mayoría de la gente se queda en la etapa 3 y hoy vamos a hablar de cómo podríamos llegar a una etapa de liderazgo. ¿Por qué hay gente que llega a la gerencia, presidencia de una organización y hay otras personas que no? ¿Qué tienen de especial? Bueno, dicen que suerte, pero suerte es cuando las capacidades y las oportunidades se juntan. Pero también hay un factor fundamental. Las personas que llegan más lejos están más alineadas en su potencial para lograr el tipo de liderazgo que requiere la organización en ese momento. Las personas que logran la etapa de liderazgo son una minoría en la organización. Tienen direcciones de áreas, logran poder o si no tienen cargos de dirección son respetados por la autoridad y el ejemplo que han dado por su buen desempeño y tienen la responsabilidad de desarrollar a otras personas. Es fundamental entonces preguntarnos ¿cómo podríamos llegar a una etapa de liderazgo entre la organización? Veamos entonces qué es la zona de la genialidad. La zona de la genialidad está basado en el libro de Gay Hendricks de Atrévete a agarrar el gran salto. Él habla de cuatro zonas del ser humano y parte hablando de un principio que fue dado por un libro que salió en los años 60 a un gran clásico de administración que se llama El principio de Peter y dice que todos tenemos una zona de la incompetencia todos tenemos un punto donde nuestras capacidades nuestros talentos se saturan donde efectivamente para ese tipo de tareas no damos más para otras sí. ¿Cuál es nuestra zona de nuestra incompetencia? Bueno, partamos por pensar algo todos tenemos zona de incompetencia y zona de genialidad pero hay gente que se pensiona y nunca se dio cuenta ni siquiera de cuál era su zona de la incompetencia Para encontrar tu zona de la genialidad pues primero tienes que saber cuál es tu zona de la incompetencia ¿Qué es eso? Que son tareas que no nos gusta hacer a pesar del esfuerzo que le ponemos en ellas no nos salen bien carecemos de la paciencia, del gusto de las habilidades naturales y en esencia no las disfrutamos y no lo hacemos bien una y otra vez que lo intentamos es fundamental que tú entiendas con humildad cuál es tu zona de la incompetencia para no hacerlo para delegarlo en otras personas para evadirlo para dejar que tus compañeros lo hagan para transarlo con otras personas para que tú puedas concentrar tu tiempo tu energía y tu talento en la zona de la genialidad si puedes o al menos en las otras zonas existe otra zona que nos habla Gay Hendricks que es la zona de la idoneidad y la zona de la idoneidad es lo que hacemos el 80% del tiempo que nos genera el 20% de los resultados es eso que nos lleva todo el día lo que se come toda nuestra agenda ir allá, llamar a este lado conversar, hacer este informe pagar esta cuenta lo tenemos que hacer no nos salvamos de eso nos llena una serie de agendas de horas del día y lo hacemos de manera aceptable porque nos toca no tenemos otra opción es inevitable lo debemos ejecutar pero no lo hacemos nada bien ni tampoco nos interesa centrar mucho en eso hay una zona y es la zona donde llega el 95% de la gente todas las personas se centran en estas tres zonas y es la zona de la excelencia la zona de la excelencia es eso para lo que tú te formaste probablemente es tu carrera profesional la pregunta es tú escogiste esa carrera porque era tu proyecto o el de tus padres porque a veces ellos consciente o inconscientemente te llevan allá por presión social o porque salió una oportunidad en el mercado laboral y tenías que trabajar y ahí terminaste y con el tiempo te volviste muy bueno en el tema pero es eso que te inspira es eso que te llena el alma ganas de trabajar ganas de levantarte duro todos los días a lograrlo probablemente lo haces muy bien pero si no te apasiona todavía no hemos llegado a la zona a la genialidad y eso es de lo que vamos a hablar más adelante la zona de la excelencia es ese bueno odontólogo que estudió odontología ya 20 años de odontólogo o es ese conductor de toda la vida que lo hace muy bien o es ese ejecutivo que dirige muy bien pero no necesariamente es lo que más les gusta hacer en la vida porque la zona de la genialidad es eso que más nos apasiona a nosotros hacer luego ¿qué es la zona de la genialidad? yo planteaba hay personas que han dejado sus carreras de un momento a otro ejecutivos que se vuelven escritores o personas que han estudiado la docencia y terminan en la ingeniería o ingenieros que terminan haciendo coaching porque han descubierto que su gran pasión es otra porque obedecen su zona de la genialidad la zona de la genialidad es lo que hacemos mejor que nadie y que nos fascina y créeme la vida es muy corta como para que estés en la zona de la excelencia si la puedes vivir en la zona de la genialidad y uno dirá pero ¿cómo vamos nosotros a lograr hacerla a vivir en la zona de la excelencia si eso no me da de qué vivir luego no hay nada más rentable que hacer en lo que somos indiscutiblemente los mejores eso tarde que temprano puede ser muy rentable porque tenemos un talento natural entonces ¿cómo descubrir nuestra zona de la genialidad? existen varias preguntas y veamos entonces cuál podría ser la zona de la genialidad de ustedes la primera ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre la noche los fines de semana o qué en tu trabajo cuando te toca prefieres hacerlo primero y ya no quieres hacer otra cosa sino ese tipo de actividad que te tocó otra guía cuando tú haces un tipo de actividad que te apasiona cuando el tiempo pasa más rápido es porque probablemente es una gran pasión tú dices Dios mío han pasado dos horas y estoy haciendo esto y no me he dado cuenta me encanta es un buen síntoma de lo que puede ser algo que te gusta hacer segunda forma de encontrarlo ¿qué es eso que te brinda más abundancia y satisfacción? algo que tú haces si aplauden más eres probablemente un ingeniero de sistemas pero te metes a la cocina y la gente te aplaude y tú no hiciste gran esfuerzo te salió fue innato te encanta hacerlo y te queda de maravilla bueno eso que te da un rédito mayor con un esfuerzo moderado es otro gran indicador de cuál puede ser tu zona de la genialidad tercero qué cosas haría aún si no me pagara si tú estuvieras ya pensionado imagínate por un instante que ya no tienes que trabajar el resto de tu vida ¿qué te dedicarías? ese es otro indicativo de tu zona de la genialidad viajaría estudiaría más me pondría a trabajar con los niños le ayudaría a los pobres eso dice que te apasiona hacerlo que le da sentido a tu vida es otro gran indicador de tu zona de la genialidad cuarto cuál es tu habilidad única eso que tú sabes hacer que nadie más lo logra que es algo que tú definitivamente tienes una competencia superior hablar bien con los demás persuadir vender o armar fichas del ego o crear ideas o diagramar imágenes o hacer secuencias numéricas ¿qué es eso que tú haces que te va de maravilla? ¿cuál es esa habilidad única que tienes? y la quinta es muy importante ¿qué te pone la piel de gallina? ¿qué te pone la piel de gallina que tú dices me encanta lo que hago? cinco preguntas para encontrar un tesoro que puede probablemente permitirte generar mayor contribución en el entorno ahora ¿por qué hay personas que tienen la posibilidad de proyectarse más en la carrera profesional que otras? ¿qué tienen ellas? ¿por qué llegan a la fase de liderazgo basados posiblemente en haber encontrado su zona de la genialidad? primero ¿por qué no te preguntas si tú logras tener estas características en tu trabajo actualmente? ¿tu proyecto de vida está articulado a la organización donde trabajas? ¿te ves ahí en 20 años? puede que suceda puede que no pero te ves ahí ¿tú visionas ese lugar como donde tú quieres dar todo tu capacidad y talento en el futuro? si tú te ves en ese tipo de organización movimiento institución agremiación probablemente entonces te vas a convertir en un high potential si cumples con otras características segundo tu actitud ¿qué es la actitud? es el reflejo físico y energético de lo que yo pienso y quiero si yo estoy alineado si yo estoy alineado conmigo mismo mi actitud cambia ¿y qué genera la actitud? la actitud es una suma de tres factores la primera cuando tú sabes cuál es tu esencia ¿de qué estás hecho? estoy hecho de alegría estoy hecho de ironía estoy hecho de sigilo en esencia ¿tú quién eres? luego eso parte de una reflexión que para eso hay unas herramientas segundo ¿cuál es tu don? ¿qué es eso que tú haces que nadie mejor hace que tú conocido? y tercero ¿cuál es tu misión en la vida? con esas tres preguntas tu don tu bendición o esencia y tu misión tú puedes encontrar una alineación mejor para potenciarte luego descubrir la zona la genialidad definitivamente es un ejercicio de alineación interna de interioreciación eso no viene con la lluvia o no depende de tu jefe o tu pareja o tu papá o tu universidad o tu trabajo depende de que tú logres una alineación para entender mejor qué es lo que te mueve por dentro y eso se refleja en la actitud porque cuando tú te ves en una organización y proyectas una energía positiva optimista donde la gente dice yo quiero trabajar contigo porque tú inconscientemente reflejas eso puedes llegar a ser una persona de alto potencial en la organización tercero ¿tienes claro cuál es tu zona de tu genialidad? independientemente de que estés en ella viviendo o no importante saber dónde tú brillas más yo ahora les voy a brindar unas pautas para saber con base en el perfil dónde se ubica la zona de la genialidad de cada uno y cuarto el perfil tuyo está alineado con el perfil de tu puesto es un puesto de fiscalización tú eres un fiscalizador nato es un puesto de no cometer errores tú eres un perfeccionista nato es un puesto de mover gente tú eres un relacionador nato es un puesto de prudencia y diplomacia tú eres un conciliador nato el perfil el color de tu puesto está alineado con tu color si tú logras la alineación descubres de que estás hecho tienes una actitud positiva y te ves en una organización probablemente te esperan mucho progreso sino con calma sin exponerte sin correr riesgos búscate otra organización para que hagas tu propio proyecto porque la vida es corta y hay que vivirla de manera que valga la pena en beneficio de los demás ahora vamos a ver la fórmula que no es la única no sé si es la mejor pero funciona para poder encontrar elementos básicos de la zona de la genialidad esta fórmula está basada en cuatro aspectos que yo he mencionado dice miren hay personas racionales y personas emotivas las personas las personas racionales tienen una zona de la genialidad diferente a las personas emotivas las personas racionales son más competentes haciendo trabajos que se basan en la lógica el análisis la rigurosidad el estudio de información de hechos datos y la zona de la incompetencia de las personas racionales son las que tienen que ver con hablar comunicar motivar inspirar seducir y convencer al gran número de personas luego uno no puede estar en los dos lados a la vez contrario a las personas racionales están las personas emotivas la zona de la genialidad de las personas emotivas está con la gente cuando tiene que interactuar con muchas personas cuando tiene que convencer inspirar seducir a otros y la zona de la incompetencia de las personas emotivas está en lo que tiene que ver analizar revisar ver de forma rigurosa luego si tú eres una persona que se mueve en medio de la gente vibras con las personas tu zona la genialidad entonces está en la emotividad por favor no permitas que tu trabajo esté al frente de una hoja de excel haciendo cálculos aritméticos ocho horas al día porque estás perdiendo la oportunidad de potenciar tu capacidad de relacionamiento luego miren que es simple el modelo y también están las personas activas las personas activas tienden a ser dinámicas tienden a ser proactivas a trabajar con soleridad les gusta el vigor la adrenalina una persona activa tiene zona de la genialidad pero también tiene zona de la incompetencia no le pidas a una persona activa que construya su zona de la genialidad esperando parando deteniendo evitando porque a ellos les gusta es que el mundo vaya hacia adelante entonces la zona de la genialidad de las personas activas está con todo lo que implique velocidad trámite celeridad quiere decir lo que es tecnología cambio innovación creatividad nuevas ideas esa por ahí está el mundo de la genialidad de los activos y la zona de la incompetencia ya lo ilustré ahora contrario a las personas activas están las personas pausadas todo lo que sea ser táctico estratégico moderado leer analizar mirar con pausa ser cauteloso riguroso está la zona de la genialidad de los pausados y todo lo que sea moverse rápido trabajar bajo presión no es la zona de la genialidad de los pausados es la zona de la incompetencia ahora ¿de dónde sale este modelo? ¿por qué las personas homorracionales emotivas pausadas o activas? este es un modelo basado en la personalidad que es la identidad propia del individuo ¿y qué es la personalidad? la personalidad son los rasgos psicológicos de cada uno de nosotros que se forma por varios elementos uno son los aspectos socioeconómicos donde nos formamos en el entorno cultural dos es el carácter como la huella que nos impregnan en el colegio y en la casa luego eso es lo que nos forman a nosotros con la vida y hay una tercera que es demasiado importante y es el temperamento y es de lo que hablaba Hipócrates en la teoría de los cuatro temperamentos el colérico el sanguíneo el fremático el melancólico el temperamento no es otra cosa que la forma como nuestro cuerpo de forma de la bioquímica de nuestro cuerpo reacciona al entorno y es un generador inconsciente de tu comportamiento luego lo que ustedes están viendo acá son bases del comportamiento humano que pueden descifrar la zona de tu genialidad que eres un mundo basado en la lógica en la velocidad en la gente o en la cautela porque tú tienes un temperamento y si tú logras alinear tu temperamento en esta forma de interacción vas a potenciar aún más tu zona de la genialidad luego ¿de dónde sale potenciar mi zona de la genialidad? de conocer de qué estoy hecho y a eso nos referimos entonces si tú eres una persona muy activa y muy racional hablamos que eres un rojo eres una persona oriental resultado confrontante directo eres una persona que te gusta lograr las cosas trabajar bajo presión y tu zona la genialidad probablemente tiene que estar con lograr cambiar modificar abarcar llegar a nuevos lugares si en cambio tú eres una persona activa y emotiva eres un color amarillo eres cálido alegre sociable interactivo bueno aclaro la felicidad no la da esto pero puedes tener una capacidad de expresión de lo que sientes a eso me refiero con alegre luego luego este tipo de temperamento nos da unas pautas para encontrar nuestra zona de la genialidad si tú te ves en este color probablemente todo lo que tenga que ver con gente con sonrisas con energías con motivación de personas con agradecimientos con sintonía con los demás con convencer a otras personas por ese lado probablemente está tu zona de la genialidad que está basado en tu temperamento ahora si tienes a ser pausado y emotivo probablemente tienes un perfil tranquilo sereno o verde es un perfil de peace and love eres una persona conciliadora que te gusta congraciarte con la gente andar sin prisa todo muy bien sin pelear con nadie de forma tranquila luego la estructura del temperamento del perfil verde se asocia a actividades que te pueden dar una idea de cuál sería tu posible zona de la genialidad por ejemplo servir a los demás llega alguien muy bravo muy triste y tú con calma lo escuchas y con serenidad tratas de colaborarle y te fluye de manera natural porque es la estructura de tu temperamento y disfrutas eso luego este es un lugar donde tú puedes encontrarlo ahora si tú eres racional y pausado probablemente puede ser un perfil azul son personas rigurosas metódicas ordenadas incrédulas y probablemente las actividades que tienen que ver con trabajar de manera silenciosa en privado con a largos periodos de concentración donde se pueden apreciar las cosas y disfrutar disfrutar el detalle de lo que se hace probablemente no con mucha gente puede ser con pocas personas o de manera individual si disfrutas la perfección de las cosas la perfección de la vida las cosas impecables limpias ordenadas tu zona de la genialidad está por ese lado basado en la estructura de tu temperamento entonces de que color es tu perfil esto no te lleva a la zona de la genialidad pero te muestra un camino donde puedes hacer una exploración de cual es tu esencia cual es tu don y cual es tu misión en la vida para entonces ver que es lo que te encanta hacer para proyectarte de mejor manera y entender entonces en que se basa cada persona si tú eres un rojo procura construir tu proyecto en actividades que generen estar controlando el rojo es un controlador entonces monta tu proyecto profesional en estar montando alarmas termómetros fechas seguimientos personas a quien seguir flujos de efectivo que controlar clientes que atender renovaciones que atender presión por lograr resultados porque eso te da una forma de adrenalina que se parece al reto que te gusta luego por ahí puedes construir tu modelo estar controlando a todo el mundo y eso es una pasión para muchos ahora si tu perfil es el amarillo busca construir un entorno en el cual muchas personas te rodeen te abracen te golpeen el hombro te animen te motiven porque te encanta la gente quieres vivir la vida con muchas personas alrededor y eso es bonito y es algo que puede ser un gran aliciente para muchas personas pero si tu perfil es verde procura crear un entorno en el que no haya cambios súbitos no haya amenazas procura ahorrar más tener más pólizas tener más seguridades tener más ahorros tener menos incertidumbre correr menos riesgos hacer menos viajes estar más ubicado en un solo lugar crear un entorno hasta donde se puede hoy en día más predecible lograr de mayor privacidad luego hay muchas formas de vivir la vida en armonía puede estar en una gran ciudad o también por qué no decirlo vivir en el campo de manera tranquila sosegada con pocas personas íntimas y de mucha tranquilidad es un proyecto de vida y es bonito también ahora si por último tú eres un azul busca construir tu proyecto de vida en aras de lograr calidad limpieza orden rigurosidad contener procedimientos establecidos todo planeado de manera coordenada donde tú tengas un buen control de lo que haces donde tú veas que las cosas funcionen como un relojito para que tu vida tenga una un orden muy controlado hasta donde las contingencias de la vida te permitan si tú entiendes entonces cuál es tu color si tú entiendes entonces basado en tu color qué campo de acción quieres si el de la acción si el de la gente si el de la tranquilidad o el del orden y tú entiendes entonces cuál es tu esencia tu don y tu misión y logras descubrir cuáles son esos grandes talentos que tienes posiblemente vas a lograr un nivel de alineación donde te vas a ubicar en tu zona de la genialidad y eso te va a permitir proyectarte mejor dar más brillo y tener mayores posibilidades de lograr sobrevivir en el entorno entiende que tienes unas grandes potencialidades todos tenemos 364 semillas el primero de enero de cada año tú dónde las tirarías dónde tirarías en qué días con qué gente te gastarías esas semillas esa es la el insumo que te que de que tú dispones para lograrlo entonces entiende que todos tenemos unas ventajas naturales si tú eres rojo procura buscar cómo ganarte la vida trabajando en resultados retos comerciando negociando proponiendo reformando cambiando si tú eres amarillo procura sacarle el máximo jugo posible a todo tipo de actividades que te permitan mover comunicar inspirar movilizar personas si tú eres verde procura ganarte la vida integrando apoyando dando consejería conciliando educando apoyando con paciencia a los demás y si tú eres una persona perfil azul procura organizar lo que te vas a ganar la vida ordenando alineando especificando delimitando estandarizando poniendo orden en las cosas estructurando proyectos haciendo planes rigurosos metódicos porque ahí tienes un potencial enorme pero no olvides algo no vivas la vida al revés ¿por qué? ¿qué quiere decir esto? si tú eres amarillo y estás haciendo trabajo un trabajo azul estás en tu zona de la incompetencia ya que los amarillos son activos emotivos y los azules son verdes pausados estás desalineado estás en el lugar equivocado ¿te gusta? sí, pero estás esforzando para adaptarte luego tienes dos trabajos hacer tu trabajo y adaptarte a él viceversa si tú eres un azul y estás haciendo trabajo de amarillos pues estás desalineado algo toco acá si tú eres una persona roja y te tienen en el mundo de la diplomacia y la concertación y el servicio al cliente posiblemente la estás pasando difícil porque te estás conteniendo todo el tiempo y si tú eres verde y te tienen confrontando haciendo exigencia presión auditoría probablemente te estás esforzando demasiado alinea un poco tus talentos naturales al entorno en el cual estás viviendo y trata de proyectar en el tiempo lo que puede llegar a ser tu zona de la genialidad y entiende tres cosas cuatro primero si eres rojo eres impaciente búscate un trabajo donde las cosas sucedan rápido donde tú puedas hacer que sucedan rápido no donde te toque sentarte esperar dos, tres, cuatro meses a que alguien resuelva eso no es vida para un rojo probablemente sí para un verde si tú eres amarillo rotéate de personas que te puedan ayudar a neutralizar tus niveles de dispersión busca quien te maneje las cuentas quien te organice los cronogramas quien te maneje el giro bancario quien te ordene tus cuentas personales quien te organice los papeles los trámites porque ese no es tu fortaleza búscate amigos que se lean las instrucciones de los electrodomésticos que compras porque probablemente esa no es tu fortaleza luego vigila tu dispersión porque a veces las personas dispersas no escuchan bien lo que les dicen y pasan cosas o se dicen cosas que luego pueden ser comprometedoras en lo que decimos o en lo que afirmamos si tú eres un verde vigila tu indecisión porque a veces el mundo exige tomar partido de manera rápida porque las oportunidades pasan y no vuelven y si tú te vas a poner a esperar una y otra vez a que se dé el mejor momento la vida te va a pasar de frente y no vas a lograr sacarle provecho a muchas cosas y si tú eres azul vigila tu incredulidad ¿por qué? porque no siempre vamos a tener toda la información para tomar decisiones porque siempre habrá un nivel de riesgo y exposición no siempre estará todo controlado y en medida para lograr acceder o no siempre habrá un nivel de riesgo y más si tú estás en un emprendimiento vigila tu impaciencia rojo vigila tu dispersión amarillo vigila tu indecisión verde vigila tu incredulidad azul ¿de qué color es tu perfil? ¿cuál es tu zona de la genialidad? veamos brevemente cómo son los rojos las personas rojas son directas orientadas al resultado demasiado duros para decir las cosas orientados al resultado no son fuertes en conciliación y servicio y para hablar con ellos hay que estar focalizado y ofrecer opciones las personas amarillas son sociables creativos tienden a ser ingenuos subjetivos y dispersos son fuertes inspirando y comunicando no son buenos en detalle y seguimiento para hablar con ellos es mejor ser empático entusiasta y flexible las personas verdes son aceptadoras pacientes tranquilas cordiales pero tienden a ser indecisas renuentes al cambio y posesivos frente a cambios nuevos son buenos en procesos conciliación no responden bien a la presión de entrada pero para trabajar con ellos hay que ser paciente cálido y las personas azules son rigurosas metódicas realistas pero tienden a ser pesimistas meticulosos e incrédulos son buenos en el detalle y el seguimiento y no son fuertes para comunicar ideas inspirar o motivar a los demás para hablar con ellos hay que ser orientado al detalle específico y exacto luego es importante conocernos cuál es tu color en medio de una herramienta uno puede graficar inclusive los colores de las personas puede saber qué tanto rojo amarillo verde y azul tienen las personas para saber cómo potenciar su perfil al máximo esta persona por ejemplo es confrontante optimista muy acelerada y con rigurosidad media como vemos acá la zona de la genialidad de esta persona debe estar en resultados con mucha gente donde los proyectos ocurran a gran velocidad y la rigurosidad esté moderada no debe ser la rigurosidad más alta como de trabajar en un campo demasiado técnico o estar solo promoviendo ideas porque tiene rigurosidad media luego se puede graficar tu perfil para identificar cuál es tu potencial muy bien entonces voy a pasar un poco acá entendiendo cómo son las organizaciones rojas son directas y confrontantes las amarillas son organizaciones de creatividad las organizaciones verdes son organizaciones estables y las organizaciones azules trabajan con rigurosidad quiere decir que tienes que entender en qué organización estás para saber cómo adaptarte si tú eres una persona perfil rojo y trabajas en una organización que trabaja bajo presión para lograr estar con ella estar bien y proyectarte al máximo es de trabajar por resultados pero si eres rojo y estás trabajando en una organización como una agencia de publicidad o multinivel trata de prosperar buscando el relacionamiento pero si eres de un perfil rojo y estás en una organización tranquila verde donde las normas están claramente establecidas y el entorno es poco cambiante trata de contener la manera de fuerte de decir las cosas y desarrolla tu diplomacia para sobrevivir en ella y si tú eres rojo y estás en una organización azul el rojo es arriesgado y las organizaciones azul no les gusta el riesgo actúa con prudencia si tú eres amarillo o sea una persona sociable jovial conversadora muy integrada a otras personas y estás trabajando en una organización roja actúa con fuerza habla con fuerza habla con vigor expresa tus puntos de vista logra lo que propones y si eres amarillo y estás en una organización amarilla y estás alineado al entorno busca trabajar en medio del optimismo pero si eres un amarillo creativo móvil y estás en una organización verde ten cuidado tiendes a hablar muchas cosas de a proponer muchas cosas en las organizaciones verdes les gusta pocas cosas de principio a fin focaliza tus pensamientos concentra tus acciones no te disperses si eres una persona amarilla sociable y estás en una organización formal como una empresa de ingeniería de consultores muy azul trata de organizar mejor organiza el disco de tu computador organiza tus ideas en la mente estructura bien tus pensamientos focaliza bien tu discurso ordenate un poco más para lograr estar mejor en ese entorno ahora si eres una persona jovial tranquila y conciliadora y por alguna razón estás en una organización roja procura armarte de valor y hablar con franqueza cuando no estás de acuerdo ya que los problemas con el tiempo se convierten en crisis si eres una persona verde y estás en una organización amarilla procura ser más creativo y menos renuente al cambio ya que al verde le gustan pocas cosas y las organizaciones amarillas son muy innovadoras y creativas y si eres una persona verde estás en una organización verde potencia la capacidad de colaboración que tienes ahora si eres una persona jovial verde serena y estás en una organización azul trata de trabajar la racionalidad ahora si tú eres una persona azul y estás en una organización roja trata de moderar perdona trata de acrecentar la celeridad con la que ejecutas tu trabajo ya que las organizaciones rojas van a toda máquina si eres una persona azul cauta rigurosa metódica y está una organización creativa innovadora adáptate siendo flexible a nuevas ideas y si eres una persona perfil azul organizado ordenado y estás en una organización verde procura ser más afable más humano más cálido en el trato y por último si estás eres una persona organizada y metódica y estás en una organización que requiera orden pues actúa con la rigurosidad que probablemente te fluye ahora aquí por último quiero hablarles cómo nosotros proponemos uno puede potenciar su perfil resulta que todas las personas por el color que tenemos tenemos unas fortalezas y unas limitantes es más inteligente potenciar tus fortalezas que volver en fortalezas tus limitantes es demasiado dispendioso costoso y desmotivante entonces varias recomendaciones si tú eres una persona perfil rojo potencia lo fuerte y neutraliza lo débil veamos probablemente eres confrontante bueno en direccionamiento y en trabajo o presión vuélvete aún más fuerte trabajando técnicas de negociación visión de futuro y todo lo que es emprendimiento y como probablemente eres muy rojo eres muy fuerte para decir las cosas eres duro en el conflicto y a veces no escuchas bien neutraliza tus debilidades sin esperar a que se vayan a ser tan fuertes como tus propias fortalezas naturales trabajando lo que es alineación de equipos vigila mucho el tema de inteligencia emocional y busca un tema de coaching para aprender técnicas de metalenguaje y escucha activa si tú eres una persona amarilla y tienes unos talentos naturales en tu zona de generalidad como el entusiasmo la creatividad y el optimismo poténcialos aún más aprende técnicas de oratoria maneja la técnica de art potencia el tema de comunicación asertiva para que lo que ya haces bien lo hagas mucho mejor pero igual al tú ser tan amarillo tienes limitantes probablemente tu capacidad de verificación la tendencia a creerle a todo el mundo y la subjetividad es una limitante natural de tu perfil trata de neutralizarlo estudiando metodologías de resolución de problemas técnicas de análisis y formas de análisis de problemas y situaciones como la ventana de Yohari esto todo lo pueden encontrar ustedes en internet si tú eres una persona perfil verde conciliadora tranquila tienes grandes fortalezas naturales dentro de tu posible zona de la genialidad eres probablemente calmado afable y moderado busca proyectar el tema como yoga servicio al cliente técnicas de centramiento pero también por ser verde tienes limitantes naturales tienes que manejarlas procura moderar acelerar tu capacidad de reacción administrar tu indecisión y tu resistencia al cambio para lo cual te pedimos que neutralices trabajando temas de toma de decisiones mapas mentales y teoría del cambio y por último si tú eres una persona azul poténcialo fuerte probablemente eres riguroso perfeccionista y ordenado luego poténcialo aún más aprende a manejar matrices de impacto cruzado aprende el método kaisen y profundiza metodologías del método de eming del phba pero también si tú eres muy azul tienes limitantes y esa es tu zona de la posible incompetencia baja innovación rigidez mental y dogmatismo neutralizas los limitantes trabajando el método de wald disney el método de scamper o el método de los seis sombreros para pensar todo esto lo encuentras hoy por hoy en internet recuerda existen muchas herramientas hoy en día que te permiten describir y conocer tu perfil descubre tu zona de la genialidad muchísimas gracias